La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar a 10 criminales que podrían encontrarse en nuestro país y que son autores de delitos de asesinatos, homicidios, lesiones, tráfico de drogas o robos con violencia. La Policía dispone de una dirección de correo electrónico para recibir cualquier información que pueda ser relevante en la detención de estos individuos, además de un teléfono. La colaboración ciudadana y las informaciones aportadas a través de las redes sociales y los canales habilitados por la Policía Nacional han permitido en los últimos meses detenciones de criminales como por ejemplo el asesino de un taxista en Salamanca.